Bueno, estamos aquí en Tinka LR Sí, vamos subiendo Aquí en la Sierra Nevada del Cocuy Cambiamos de monturas a estos caballos Aquí va nuestro guía Cambiamos de monturas Y ya vamos en estos otros 4x4 Animal, animal es fuerte de carga Allá está para donde vamos en este día